Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ayudas para el hipotiroidismo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir contigo distintas posibles ayudas que hay en el tema de cómo mejorar la función de la tiroides. Muchas, muchas, muchas personas padecen de hipotiroidismo que quiere decir una función vaga, baja de la tiroides que produce distintas manifestaciones. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, a través de muchos años, más de 20 años vengo hablando en mi libro El Poder del Metabolismo de los Problemas de la Tiroides. Hay un capítulo aquí completo que te explica cómo detectar si tienes problemas de la tiroides e inclusive qué tipos de alimentos evitar, que son alimentos que son dañinos a la tiroides y datos que debes conocer sobre cómo funciona la tiroides para que en el momento que necesites ayuda, si tu médico necesita alguna información adicional que tú puedas tener también tu panorama completo de cuáles son los posibles factores que afectan la tiroides. En mi libro también El Metabolismo Ultra Poderoso también profundizo en el tema de la tiroides. Así que mi labor en el tema del metabolismo es una labor educativa, no pretendo curar, no pretendo diagnosticar y por supuesto no interfiero con lo que los médicos dicen o hacen, porque el médico sabe lo que tiene entre manos. Como yo trabajo desde el punto de vista del metabolismo, pues yo me dedico a enseñar a la persona, al dueño del cuerpo, de forma que el dueño del cuerpo tenga más elementos de juicio, más elementos de buscar soluciones fuera de solamente utilizar un medicamento. Los medicamentos son necesarios y la medicina sabe lo que está haciendo ¿no? Pero no todas las soluciones están solamente en el medicamento, hay otras soluciones que pueden ayudar ¿no? Lo peor es que si uno no sabe, pues entonces no se puede ayudar. Bueno, el cuerpo humano, toda la energía del cuerpo humano se controla desde aquí, desde la tiroides es una glándula que está aquí, que parece una mariposa con las alas abiertas y esa glándula produce una hormona que se llama T4, se llama T4 porque tiene 1, 2, 3, 4 átomos de yodo y esa hormona no es una hormona activa, es una hormona como almacenamiento, entonces esa hormona se convierte en una hormona activa que se llama T3, que se llama T3 porque tiene 1, 2 y 3 átomos de yodo ¿no? Estoy ya diciendo que el yodo es vital a la tiroides ¿no? Hay mucha deficiencia de yodo, por ejemplo entre los japoneses casi no hay deficiencia de yodo porque los japoneses acostumbran a comer algas todos los días, como las algas son contenedoras de yodo, pues entre los japoneses no hay muchos problemas de tiroides, por lo menos las estadísticas de ellas en temas de tiroides son de las más bajas del planeta ¿no? Pero la tiroides, la forma en que controla toda la energía es que produce esa hormona T4 que se convierte en hormona T3 y que eso controla cuánto oxígeno puede entrar a una célula, las células de su cuerpo dentro tienen una parte que se llama la mitocondria, donde cuando el oxígeno penetra ahí y se junta con los carbohidratos, con las proteínas, con las grasas o lípidos, con los aceites, ahí en la presencia del oxígeno se produce esa sustancia que se llama ATP que no es otra cosa que la energía del cuerpo, si usted tiene mucho ATP pues usted tiene mucha energía, si tiene poco ATP pues usted se va a arrastrar, va a sentir que carga su cuerpo porque tiene poca energía. Entonces el tema de la tiroides cuando hay hipotiroidismo, hipo, pues lo que la persona empieza a sentir es manifestaciones tales como pérdida de pelo, cuando una mujer se peina y se le empiezan a caer los mazos de pelo pues viene por el hipotiroidismo, porque cuando hay baja hormona tiroidal pues va a haber bajo oxígeno, si hay bajo oxígeno pues las raíces del pelo van a tener también bajo oxígeno y se ahogan y se mueren igual que una planta se muere si no pudiera respirar, así que básicamente una persona pierde el pelo cuando se está peinando puede ser por hipotiroidismo, las personas que tienen hipotiroidismo tienen las manos frías y los pies fríos, porque como el oxígeno es lo que controla la combustión y la combustión es lo que controla el calor del cuerpo, pues las personas que tienen hipotiroidismo pues padecen de frío, las extremidades, las manos, los pies ¿no? Las personas que tienen hipotiroidismo si engordan se les hace imposible adelgazar, porque no tienen suficiente energía, suficiente oxígeno ni siquiera para quemar esa grasa excesiva que tienen encima. Las personas que tienen hipotiroidismo pues pueden padecer de depresión, de ansiedad, de mala calidad de sueño, de insomnio, se levantan cansados por la mañana y tienen más infecciones porque cuando hay bajo oxígeno, baja energía, pues también el sistema inmune del cuerpo que necesita energía no se puede defender, así que entonces en ese caso pues las bacterias, los parásitos, los hongos hacen fiesta, hacen fiesta porque no tienen un ejército ahí de sistema inmune que los combata ¿no? Entonces las personas que tienen hipotiroidismo tienen muchas manifestaciones, tristemente muchas de las personas que llegan donde un médico y le declaran que tienen una depresión, depresión emocional, pues lo que les está pasando es que tienen hipotiroidismo y no se lo han detectado, pero pues terminan medicándolos para depresión, desgraciadamente los antidepresivos, los medicamentos antidepresivos son de los que más engordan, así que muchas personas que conozco engordaron después de un antidepresivo que se lo dieron simple y sencillamente porque no le pudieron detectar que tenía una condición hipotiroide. Obviamente a la persona cuando le falta energía se deprime porque todo lo que sea falta de energía causa depresión, ansiedad, ese tipo de cosas ¿no? Ahora, hay muchas cosas que aprender sobre el tema de la tiroides, para mí la ayuda principal que puedo darle a una persona sobre el tema del hipotiroidismo es una ayuda de educación, porque si usted tiene educación pues usted entiende, si usted entiende usted puede ver las posibles soluciones, si usted no entiende pues va a estar expensa de que alguna persona le diga, ah estás deprimida, tómate este antidepresivo ¿no? sin haberle checado bien la tiroides. Se sabe que muchas de las personas que tienen hipotiroidismo pues tienen lo que llaman un hipotiroidismo subclínico, subclínico quiere decir que es un hipotiroidismo que no se detecta en las pruebas de laboratorio, en otras palabras que la prueba de laboratorio cuando viene el papel, el médico a la checa le dice tú estás bien, estás bien de T4, estás bien de T3 y la persona le dirá ¿Cómo es que estoy tan bien si estoy deprimida, si se me cae el pelo, si no puedo adelgazar, si no puedo dormir, si perdí interés en la pareja sexual, si las manos están frías, si los pies están fríos, si tengo mala circulación? ¿Cómo es posible que me diga que estoy bien? Bueno, estás bien ¿Por qué? Porque el examen dice que estás bien, pero ¿Qué pasa? Que hay esta condición que se llama hipotiroidismo subclínico, pues es una condición que precisamente lo que pasa es que no se detecta. Ahora hay una forma de detectar esta condición que se explica en mi libro El Poder del Metabolismo y también en mi libro Metabolismo Ultra Poderoso, que es que usted toma un termómetro, un termómetro, un termómetro, termómetro común, se hace pruebas bucales, la anota cada 3 horas por 3 o 4 días y va llevando una anotación, la temperatura de todos los cuerpos humanos, de todos, no importa donde usted viva, de qué raza usted sea, todos los cuerpos humanos tienen que funcionar a 37.0 grados Celsius ¿ok? Esa la temperatura de todos los cuerpos humanos. Eso puede bajar unas décimas, vamos a decir 36.6, puede subir un poquito cuando usted hace ejercicio, que se yo, 37.2, tiene un rango ¿no? Pero en el momento en que esa temperatura del cuerpo llega en cualquier momento a bajar a 36.5, usted tiene una crisis. ¿Por qué sé eso? Bueno, porque lo aprendí de dos doctores, dos doctores endocrinólogos muy famosos americanos que son expertos en la tiroides, uno es el doctor Broda Barnes, Broda Barnes que me enseñó que cuando la temperatura llega a tocar 36.5, el cuerpo se pone demasiado frío, cuando se pone demasiado frío hasta las hormonas fallan porque las hormonas son proteínas. Que me enseñó también otro doctor, el doctor Wilson, Dennis Wilson, lo mismo, porque los dos llegaron a la misma conclusión, por la temperatura del cuerpo se puede saber si usted tiene hipotiroidismo o no. Vamos a decir, puede que la prueba suya de laboratorio con el médico le diga que usted está ok, está ok, porque según ellos pues tiene la T4 la cantidad correcta, la T3 correcta, pero sin embargo usted se siente con obesidad, con cansancio, con depresión, con ansiedad, perdió el deseo sexual, perdió la libido, el cuerpo está frío, se le cae el pelo cuando usted se peina, pues hay algo que está pasando, pues checando la temperatura usted puede ver que si llega a tocar en algún momento 36.5, definitivamente que usted tiene hipotiroidismo, irrespectivo de lo que diga la prueba. Claro, si usted no conoce esta información, pues puede que llegue al médico, el médico no lo detecta, porque el hipotiroidismo subclínico no es fácil de detectar, le va a dar una hormona T4 sintética, que se yo como Sintroid. Sintroid por ejemplo es una de las marcas, Eutiroid son marcas de hormonas sintéticas. ¿Qué pasa?, el cuerpo no procesa igual la hormona sintética que la hormona es normal, porque no son iguales y entonces la persona pues se está tomando su medicamento sintético de la tiroides, pero como quiera se siente cansado, débil, no puede bajar de peso, o sea que arregla los niveles en la sangre de la hormona, pero no arregla las condiciones que la persona siente. Entonces la educación sobre la tiroides es lo más vital que usted puede tener como ayuda, es lo mejor que le puedo dar. Mire, le recomiendo que si usted está pasando por condiciones que se yo de depresión, de cansancio, de ansiedad, de mala calidad de sueño y todo esto y se checa la temperatura y ve que llega a tocar 36.5, 36.4, 36.3 pues sepa que usted tiene algún problema con la tiroides ¿no? Ahora, la mejor forma de detectarlo es educación. Si usted se educa pues eso le abre las puertas para llegar a un doctor que realmente pueda detectarle su hipotiroidismo subclínico, los hay, déjeme decirle porque conozco doctores que conocen este tema, pero lo principal es que usted se eduque. Le recomiendo, si está experimentando un cuadro de estos extraños de hipotiroidismo y no sabe de dónde sale o qué está causándolo, le recomiendo que usted vaya a Unimetab, unimetab.com. Unimetab.com es un sitio de internet que he creado donde tengo cursos de distintos aspectos del metabolismo y uno de los otros cursos se llama así, se llama soluciones, soluciones, de hecho se llama tiroides, problemas y soluciones. Este curso que se ofrece en la plataforma de cursos unimetab.com es un curso que incluye 39 lecciones. Esas 39 lecciones yo le voy aclarando en cada uno las palabras que se usan y cómo es que funciona su tiroides. La idea es que si usted está bien educado o bien educada, pues cuando usted llega donde el médico, llega a buscar a alguien que le ayude, pues usted va a poder saber si esa persona sabe o no. El problema es que si usted no está educado o educada y no conoce, pues va a tener que aceptar cualquier solución, aunque no pueda adelgazar, aunque no pueda dormir, aunque pierda el pelo, aunque se sienta como se sienta. Para mí siempre la solución es mayor conocimiento. Por eso le invito a que si usted necesita saber más de qué está pasando con su tiroides y detecta que la temperatura está en 36.5 menos, pues sepa que usted se puede educar. Váyase a unimetab.com, cheque el curso tiroides problemas y soluciones, tiene 39 lecciones, tarda como 2 horas y 40 minutos, pero después que usted termine un curso así, usted sabe de la tiroides y usted va a poder encontrar el practicante correcto que le ayude a detectar si el problema es que está fallando a nivel hormonal, si el problema es que tiene anticuerpos que están atacando la tiroides, si el problema es que le falta yodo. O sea, hay distintas situaciones que pueden pasar con la tiroides, pero lo importante es que usted sepa encontrar la solución correcta para que la haga final. Esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.